Habíamos anunciado antes de irnos a los comerciales que estaría con nosotros Víctor Bretón, quien es miembro del FALPO y un dirigente popular bien conocido a nivel nacional. Y pues hemos solicitado y le pedimos encarecidamente a él que estuviera un ratito con nosotros para hablar tanto del paro de los choferes en Santiago como el paro de mañana a nivel nacional. Buenas tardes Víctor, gracias por aceptar estar aquí con nosotros un momentito y bienvenido. Buenas tardes Yudy, gracias a usted y a todo el equipo por darnos la oportunidad desde que recibimos la llamada a pesar de la distancia porque hicimos venir a compartir con la población moscana y otros pueblos que sabemos que diarios hacen cita en este importante espacio de comunicación y los medios de comunicación deben servir de orientadores y demás, pues para nosotros es un gran ordinario compartir en este horario con ese público tan especial y con ustedes en particular. Gracias, gracias Víctor. Tú sabes que ahora mismo hay interés por saber qué está sucediendo. Primeramente vámonos con lo de Santiago y qué bueno que tú acabas de llegar de Santiago ahora mismo. Hay un paro que se está ejecutando por parte de los choferes. Háblanos un poquito de esto. Sí, bueno, vamos a decir un tanto histórico, se ha dado una situación bastante interesante dentro del choferil de la región del Cibado y es que centrales sindicales que parecían antagónicas en contase, que uno veía como difícil, junto con el movimiento popular, la semana pasada realizamos una asamblea y aunque la propuesta de nosotros en principio no era la de paro, pues se impuso la de una paralización por 24 horas en Santiago y dicho sea de paso, las guaguas que entran a Santiago, los pueblos y la región, también iban a paralizar sus unidades, lo que en el caso de Moca también ha ocurrido lo mismo. Exacto, eso estaba yo comentando ahorita, que los padres que tenemos hijos en Santiago, en universidades y colegios, teníamos el tranque hoy y eso fue desde ayer, las llamadas que yo vi en cruzándonos para ver cómo le dábamos oportunidad a los muchachos. Los conchos también están paralizados. Están totalmente paralizados, Santiago, a pesar de la advertencia que habían hecho un sector de transporte ligado al gobierno, que dijo que iba a participar, que no iba a participar y que ellos han decidido coger el camino más fácil, en este caso el aumento del pasaje, no ocurrió así porque incluso las rutas afines al gobierno están paralizadas en el día de hoy a Santiago. Casos muy excepcionales y ahí las imágenes hablan por sí solas de vehículos que son de transporte público. Lo importante de todo esto, yo diría, amigo televidente, algo no usual tampoco y un tanto común, es que ese sector del transporte que es hegemónico y mayoría en Santiago, ha interpretado que el problema de los combustibles no se resuelve con bonogás, o dándole gasoil subsidiado o buscándole un paliativo, que al cabo se constituye en un caramelo envenenado y que nosotros hemos llamado más que un bonogás, un bobogás, que se presta para la corrupción y que además de prestarse para la corrupción, no trata de la raíz del problema porque la raíz de todo esto y el gran negocio de los combustibles exclusivamente lo constituye la ley de hidrocarburos que lejos de constituirse en una solución para la colectividad, se ha constituido en un gran negocio para el Estado Dominicano y en un perjuicio permanente para los usuarios y sobre todo para aquellas personas que de una manera u otra usamos combustible, usamos transporte, usamos el gas licuado de petróleo y también las amadecadas salen sensiblemente afectadas. O sea, que este paro tiene la particularidad de aparte de que hay un sector vulnerable dentro de la República Dominicana, como son los choferes legados al transporte, que es una actividad que de una manera u otra tiene que involucrar a todos los sectores porque se está pidiendo tratar el problema por las raíces. La modificación de la ley de hidrocarburos, que ya de paso hemos presentado también y tenemos a mano un anteproyecto de esos fiestos, vendría a resolver el problema de la mafia de los combustibles y de igual forma puede crear algún nivel de igualdad. Según los transportistas, en la actualidad mensualmente se distribuye 55 millones de pesos en bono gas, que a decir de ello una gran parte de ese sector no lo recibe. O sea, nosotros presumimos que al no recibirlo entonces esto se queda entre funcionarios y alguna cúpula de la dirigencia sindical. Estamos frente a un momento estelar que creo que la política, así como se ha empoderado en otras luchas, como la lucha que tiene que ver con el medio ambiente, la propia lucha del 4%, es el momento oportuno y ideal para empoderarnos para luchar por la modificación de la ley de hidrocarburos. Y de igual forma, hacerle un llamado y un acto al gobierno que creo que ha hecho un abuso, indiscutiblemente ha hecho un abuso de la popularidad que tiene en el momento. El presidente Medina, que cuando la gente lo compara con Leonel Fernández, dice, ah, no, este es mejor, pero al fin y al cabo es más de lo mismo, está abusando de la racionabilidad de esta población, pero la población tiene un acto. Lo que ocurrió esta semana con los combustibles, yo pienso que es una franca provocación a este pueblo que cree en la paz, que cree en la tranquilidad, pero que también cree en el respeto que tienen los ciudadanos y ciudadanas a vivir con un poco de dignidad. No puede haber un gobierno bueno cuando la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas se deteriora a cada día. No puede haber un gobierno bueno cuando se producen aumentos tan discriminados como los que se produjeron recientemente en los combustibles. Y por eso Santiago y la región, vamos a decir, a nivel de transporte en el día de hoy está paralizado y entendemos nosotros que es una señal muy importante y que el gobierno debe poner los sentimientos y los oídos en el corazón de la gente. Porque en determinado momento estos paros sirven de válvula de escape, de expresión de la población. Pero llega un momento que no puede haber esa válvula de escape y entonces ocurren situaciones más graves. Tú hablas de que esto podría ser una válvula de escape, pero también podría ser una chispa que enciende un fogón bastante grande porque venimos semanas tras semanas viendo cómo aumentan los combustibles, cómo maltratan al pueblo mocano en todo el sentido que tiene que ver todo lo que tiene raíz de los hidrocarburos. Y sin embargo, prácticamente aquí no se hace nada. Tú ves el pueblo tranquilo y mira que la semana pasada, el viernes, se hizo el anuncio de cuáles son de aumento y el pueblo tranquilo, quieto. Y entonces, entonces, ahora por ejemplo Santiago que ha encendido una chispa, esto podría básicamente ser el inicio de una revolución. Sí, sin lugar a dudas que una de dos, judíos, van a ver eso. Lamentablemente en el fondo que el presidente de la República no esté en el país en este momento, sin embargo, tenemos la esperanza de que estas informaciones fluyan y corran. Claro que sí. Aparte de paralizarse el transporte en Santiago, nosotros podemos decir que venimos de allá que considerablemente el sector comercial también está paralizado. Solo las grandes tiendas de Santiago en el día de hoy abrieron sus puertas, pero con ausencia de mucho personal que no pudieron trasladarse a su centro de trabajo, en su gran mayoría, por el problema del transporte. Pero que de igual forma yo sé que se sienten identificados y expresados con un problema tan sensible y tan vital como el problema de los combustibles. Y no nos pueden venir, judíos, amigos televidentes, con el cuento de que nosotros no producimos petróleo. Sí, eso es verdad. Pero nosotros somos signatarios de la Cueva de San José. Tenemos a Petrocaribe. Lo que pasa es que nosotros tenemos impuestos, súper impuestos a los combustibles que rondan cerca del 80, 90 y hasta cerca de 100 pesos, que nos hace imposible que nosotros podamos tener combustible asequible, de buena calidad, dicho sea de paso, y además de eso a un precio justo, que es la mayor preocupación nuestra en todo este. Con condiciones de esta naturaleza, una de dos. O se va a la báula de escape, o real efectivamente esto sirve de chica en el sentido general, porque hay que decir, por ejemplo, que una parte del sector transporte a nivel de la capital a la última hora orientó para que esta actividad se dejara sin efecto, porque uno sabe que los intereses que se cuecen en Santo Domingo y demás, en un sector tan vulnerable como el transporte, a la hora cero se aprieta un poquito la llave y quieren que se retrocedan. Sin embargo, la dirigencia de Santiago dijo, no, 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 la dirigencia de ellos no tienen vehículos, ellos son líderes y demás, pero nosotros vamos a ser nuestros padres. Y así lo han cumplido. Y de manera, yo pienso, en la actividad cívica, respetando a aquellos y aquellas que desean transitar, pero también respetando el derecho de aquellos que hemos decidido de una manera u otra ser parte de esta importante actividad que, repito, debe de convertirse más temprano que tarde en una propuesta, en una demanda generalizada de toda la población, para que así de una vez y por todas no sigan jugando y abusando de los pocos recursos de la malograda economía del pueblo dominicano. Y como dice Víctor Breton, esto ha tenido una repercusión en toda la parte del comercial, también en Santiago, y porque ustedes saben que la mayoría de la gente que va a sus trabajos pues utiliza los medios de transporte público y le ha ocasionado esto, un problema que no han podido llegar. Y también nosotros recibimos información de que muchas docencias se suspendieron en colegios, sobre todo en escuelas, por la falta de estudiantes que no pudieron llegar por la suspensión en el transporte también. Sí, porque en el caso de Santiago, en algunos pueblos hay que decir que tanto las guaguas que ofrecen servicio a las zonas francas y a las escuelas de manera asociada o independiente y los colegios también decidieron paralizar sus unidades y eso también ha traído como consecuencia esa paralización en el sector que tiene que ver ya un poco público, privado, y además la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo que confluye en dos importantes rutas de Santiago que no estaban trabajando, también ha sido oferta. Cuando nos trasladaron hacia acá, nos informaban de la situación que había en la universidad, de que había uno, dos o tres vehículos de maestros, pero que la actividad administrativa y docente está muy, muy pobre, que estaban obligados a despachar a los estudiantes. Pero lo importante es que el mensaje llegue hacia los funcionarios y sobre todo al presidente y que tengamos una respuesta y que esto luego no provoque un desorden mayor y no me estoy refiriendo a que esto es un desorden, pero sí provoca una molestia a nivel nacional y pérdidas económicas tanto en lo privado como en lo público. Sí, yo pienso que la pelota, y me disculpe, está ahora en manos del gobierno. Yo pienso que la lucha debe de continuar, debe de profundizarse y que los dominicanos y las dominicanas despertemos y hagamos conciencia y razonamiento de que la ley de hidrocarburos es la trampa que tiene el gobierno para mantenernos engañados con un combustible por las nubes que es más caro de países como los nuestros pagan, dicho sea de paso, y que de igual forma ha servido de excusa legal para justificar los aumentos que semanalmente se producen incluso cuando el petróleo no lo aumenta. Aún siendo nosotros signatarios de varios acuerdos que nos permiten comprar petróleo a traza preferencial y también con Petro Caribe, que dicho sea de paso, es una herencia del gobierno de Hugo Chávez de Venezuela que también da facilidades, también eso hay que pagarnos en su debido momento. Correcto, correcto. Pues no queremos desaprovechar la oportunidad, Víctor, para hablar también del paro que está realizado para mañana a nivel nacional con respecto a las impresoras fiscales y que ya anteriormente se había hecho en diferentes provincias, entonces hay inquietud de que si va o no va el paro a nivel nacional. Sí, muchas llamadas. O acabo de salir recientemente de una reunión donde... Así es, muchas llamadas, Yudí, con relación a este llamado paro, que es una actividad exclusiva del sector comercial y que ya Moca vivió un día de protesta del sector comercial, unificado, que es muy importante, contundente, y una señal también bastante clara. Aquí de un 95% a un 98% se cumplió. Así es. Entonces, todo estaba pautado y listo para que esa actividad se diera con la misma magnitud que se dio en los diferentes pueblos, sin embargo, y yo pienso que esto está muy asociado a lo que ha ocurrido en Santiago, el sector comercial, la dirigencia principal en la capital, decidió posponer la actividad para los días 5 y 6. Yo pienso que esa tregua es un espacio ideal para que las autoridades... ¿Para negociación? Busquen un acuerdo, porque al fin y al cabo, aunque uno, bueno, me cuestionaba a alguien de la población, bueno, visto, pero ¿en qué eso no afecta? Digo, bueno, el sector comercial, lo primero es que te va a transferir cualquier situación de impuesto, lejos de ello perjudicar, dejar de ganar, te la va a transferir a ti como usuario, de eso nosotros debemos cuidar. Y de una manera u otra, identificarnos con el objetivo de que pueda llevarse a cabo cualquier situación fiscal dentro del marco de respeto al consumidor y del usuario. Por ahora esa actividad está suspendida, pero tiene próxima fecha, que es un elemento, pienso yo, importante. Lo que ha ocurrido en el día de hoy en los pueblos del Cibao... Pero hubo conversación directamente con funcionarios, porque este espacio, que es muy corto, con una posibilidad de conversación, no la entiendo mucho porque es muy corto el espacio. Sí, así es. La reunión en realidad se dio con dos federaciones que parecían antagónicas, porque había un sector comercial de los detallistas y otro de los mayoristas, uno que estaba a favor de la actividad y otro que no estaba a favor. Entonces, en medio de esa situación, pues uno de los sectores propuso la posibilidad de extensión para ponerse de acuerdo como sector y que la actividad surta los efectos del lugar. Y así se arribó finalmente. Pero nosotros entendemos que independientemente de que fuera entre el sector comercial... O sea, fue un miedo al fracaso... Al fracaso, que creo que al fin y al cabo una actividad que está garantizada por lo que se ha visto en los pueblos, que el este, el sur, el norte, ha dado una expresión bastante, pero nunca está de más que si algún sector está disintiendo, porque me entienden, no es prudente la actividad, porque puede arribarse a un acuerdo. O sea, que a pesar de eso, creo que es un escenario ideal para que en los próximos días las autoridades del gobierno que han dicho y han propuesto posibles soluciones, pero que no están contestes con el pedimento del autor, pues puedan buscar la solución y que la población no sea cargada con más impuestos y con más medidas impositivas que indiscutiblemente vienen a malograr más la economía de nuestro pueblo dominicano. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a Víctor Bretón por habernos acompañado en este espacio y darnos tantas informaciones de interés para toda la población como lo que está sucediendo en Santiago y ya la paralización o ya que se queda sin efecto el paro de la mañana a nivel nacional. Ya saben que no hay. Se pospuso entre 5 y 6, pero luego en el camino estaremos dando más información acerca de esto. Gracias, Víctor, nuevamente. Buenas tardes y de verdad que fue un placer tenerte acá. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Gracias. Gracias.